en esta ocasión vamos a conocer un poco acerca de el editor de web video para ello desde la página principal o la página de inicio de web video vamos a crear un nuevo vídeo podemos estar utilizando dos tipos de editores un editor simple o un editor full con todas las herramientas vamos a ver cuáles son las diferencias en esta ocasión vamos a trabajar con un editor full es decir vamos a estar utilizando todas las herramientas para ello lo podemos hacer a través de la opción de home y seleccionando full future editor o también lo podemos realizar a través de el botón de create new en estas opciones de create new nos ofrecen la opción de poder crear un vídeo ya sea con el editor simple o con el editor full también podemos grabar la pantalla como en esta ocasión la están ustedes observando que fue una grabación de cómo utilizar esta herramienta de vivir también la opción de poder crear un gif o poder grabar un podcast en esta ocasión vamos a crear un nuevo vídeo con nuestro editor full lo primero que vamos a observar es en la parte lateral izquierda el menú principal es aquí donde yo voy a poder ver las diferentes herramientas que yo voy a poder utilizar dentro de mi editor tengo las opciones de media las opciones de vídeo imágenes audio texto transiciones extras y background cada una de ellas contiene elementos propios que uno puede utilizar dentro de cada uno de los proyectos en el caso de media es donde yo voy a poder observar todos los archivos personales que voy a utilizar dentro de un proyecto como anteriormente habíamos visto cómo poder subir un vídeo y aquí lo podemos observar dentro de este editor también podemos subir los vídeos realizando la opción import y seleccionando nuestros archivos recuerden que lo podemos hacer de forma individual o también lo podemos hacer de forma masiva en este caso lo vamos a hacer de forma masiva y aquí vamos a ir observando el proceso de cómo nuestros archivos se están subiendo también podemos realizar una grabación de pantalla y podemos crear una narración una vez realizado todo el proceso de los archivos que vamos a necesitar son los que vamos a utilizar en nuestra línea de tiempo también web vídeo ofrece una amplia gama de vídeos propios y de forma gratuita que nosotros podemos utilizar dependiendo del tema podemos seleccionar uno de estos vídeos que tenemos en la galería de vídeos de igual forma tenemos las herramientas como imágenes donde también nos ofrecen una amplia gama de imágenes que podemos utilizar en nuestros vídeos también podemos observar que tenemos una gran repertorio de audios o efectos que nosotros podemos utilizar ordenados por categoría de horror de pop r&b rock bass guitar dependiendo del tipo de elemento que nosotros necesitemos lo podemos utilizar también tenemos las opciones de texto que nos ofrecen algunos textos que nosotros podemos utilizar para poderlos trabajar dentro de nuestros proyectos tenemos las partes de transiciones que son estos efectos que nosotros le colocamos a los vídeos para poder hacerlo más bonito de forma visual también tenemos las opciones de extra que son algunos efectos que nosotros le podemos aplicar a nuestras imágenes o a nuestros vídeos y por último tenemos las opciones de background que son algunos vídeos que nos sugiere web vídeo para colocarlos de inicio en nuestros vídeos de introducción o en nuestros vídeos de cierre y en la parte inferior tenemos el espacio donde vamos a colocar todos estos archivos que sería la línea de tiempo y al lado derecho tenemos una vista previa de nuestros documentos y estas son las herramientas que vamos a poder observar en nuestro editor de vídeo cuál es la diferencia entre un editor full con todas las herramientas y un editor simple se los voy a mostrar a continuación si yo selecciono un editor simple si ustedes observan la línea de tiempo cambia es un poco diferente ya no tengo las opciones que me presentaba el editor full anteriormente entonces ustedes pueden trabajar cualquiera de las dos opciones como se sientan más cómodos ya sea un editor full o un editor simple el resultado al final va a ser el mismo dependiendo de la creatividad de cada uno de ustedes en un próximo vídeo vamos a realizar el proceso de cómo poder agregar nuestros imágenes nuestros archivos en las líneas de tiempo y cómo poderlas trabajar para ya tener un proyecto final así que en el próximo vídeo veremos esas opciones y a a